Antonio Yáñez, la electrónica es la mera, mera paletera para la cantada. Y no le pide nada a nadie. Ella es una bella intérprete con mucho sentimiento. Mario Madera, mi electrónica, tú eres la mera, mera ahí en el programa. Ay, tu hermosa cabellera. Saludos cordiales desde Chicago. La chica electrónica que acaban de elogiarle su cabello, su forma de cantar, su presencia, quiere refrendarlo en los micrófonos de la 10.30 de Radio Centro. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor tiene menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida que me amaste a mi bien con insistencia. Pero ten presente, te acuerda la experiencia que tan solo se odia lo querido. Odiame por piedad, yo te lo pido. ¿Qué vale más? Yo niña, orgulloso. O vale más tu débil galanura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niña, tu orgulloso. O vale más, tú débil galanura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencida que me amaste a mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Del odio al amor electrónica Solo hay un paso ¿Y si habrá gente odiosa realmente? ¿Qué? Ya de por sí Y sí hay varias Hay gente sí que yo creo que ya ni se da cuenta Es su actitud, ya son odiosos A ver, un ejemplo ¿Qué te hace pensar que una persona es odiosa? Para empezar Pues a veces la actitud de algunas personas Cuando son prepotentes que no se dan cuenta Hace rato tú comentaste Adelita de Irma Serrano Que era una persona que exageraba en todo Y ella creía que era el universo Y todo, ¿no? Pero no se hacía odiosa Y entonces, bueno Para algunas personas Sí, pero no, no resultaba odiosa Yo he oído muchos calificativos de ella Pero ninguna de odiosa Te da la impresión de una mujer única en su forma de ser En su forma de vestir En su forma de actuar Y que es congruente su apariencia con su estilo de vida Pero no resulta odiosa Resulta, si tú quieres, graciosa, simpática Bueno, nos va a poner otro ejemplo más cercano Otro ejemplo Por ejemplo, Aris mencionó a Paulina Rubio Que también a veces dices Ay, qué odiosita La verdad, sí A mí luego a veces cuando la oigo hablar Sí digo Híjole, bájale dos rayitas Pero ellos, ¿por qué? Si son actores, actrices Estrellas, cantantes, bailarinas Esas no tienen por qué resultar odiosas O resultan dependiendo de la persona No a ti te cae gordo eso Pero habrá otro que le guste Pero yo creo que actitudes odiosas Odiosas, por ejemplo, para mí La gente desconsiderada Que no se quiere formar La gente que se mete la fila La gente que pone la música a todo volumen Que toca el claxon Gente que no le importan los demás Se pone en doble fila Ahí sí, totalmente Pero yo creo que entre los actores Puede resultarte chocante Por algo que a ti en lo personal te disgusta Pero no es general Seguramente no le disgusta a todos Puesto que se venden sus discos Se venden sus conciertos Se venden los artículos que promocionan Pero sí, una persona odiosa Es la que llega Y se mete en la fila A como del lugar Iba a decir más feo Pero... Casi Pero se meten Y les importa muy poco Si hay una persona mayor Si hay una persona con... Pero esos son mal educados Nada más Pero resultan odiosos ¿Cómo se llama usted? Oh, Dios Alguien... Alguien como falso A mí se me hace... Alguien odioso Que no puedes entablar una conversación Porque todo lo que te dice Lo inventa O... No, fíjense A mi checo Me cae muy bien O la gente que es Yoyista ¿No? Te platicas con ellos Y le estás platicando De cualquier tema Y tú no puedes platicar De ningún tema Porque todo... No... A mí me pasó diez veces No... A mí me dolió un pie... No... A mí se me rompió diez veces A mí me fractura el cuello veinte Y yo tengo esto Y bueno, te la gané en todo, ¿eh? Tú dices, no, olvídate contigo No se puede platicar Ya ganaste Adiós Otro ejemplo de odioso Una persona que esté queje y queje de todo Que dices, ay, esta persona es bien odiosa Ya no la quiero escuchar Porque me siento mal yo también Yo creo Sí, no sé si... Yo conozco una persona Y es cercana a la familia Pero... Es que... La semana pasada Tuve afonía No, hombre A mí me duró dos meses Ah... No, es que fíjate que Me tropecé y me pegué en la espinilla No, es mi casa y se me rompe Siempre quieren tener algo más grave que lo tuyo Oye, y Alta dice, ¿no? Ya en cumpleaños o cualquier fiesta No ponen mesa de regalos Ponen farmacia Para que lo que necesiten Farmacia de regalos Sí, ya lleven esto Porque cada ocho días inventan algo O sea, sí, eso de estar oyendo a alguien Que te comente todas sus enfermedades Y achaques y dices, ay, no, yo huyo No se me vaya a pegar a Dios No se me vaya a pegar a Dios No se me vaya a pegar a Dios